Adriana, para empezar, ¿por qué decidiste volver al Español después de 12 años? Porque el Español para mí es casa. Para mí es un sentimiento, es mi vida, es mi estilo de entender el deporte. Y porque tenía esa esquinita de haberme ido y tenía muchísimas ganas de volver, se dio la oportunidad y no me lo pensé dos veces. Yo siempre he dicho que el Español es un club único, es un club que se diferencia de todos los demás por el sentimiento de pertenencia que tienes cuando estás aquí, cómo sientes que estás en familia, cómo sientes que estás en casa. Entonces yo sigo sintiendo esto a pesar de que han pasado muchos años. Lo sentí en su momento, he ido por ahí por todo el mundo explicando lo que para mí es el sentimiento de ser del Español y ha sido volver a casa y volver a sentir lo mismo. Hablamos sobre tu tiempo afuera en España, porque no solo jugaste en España, jugaste en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué fue lo mejor para jugar en los Estados Unidos para ti? Era mi sueño, era mi sueño porque sabía que allí estaban las mejores jugadoras del mundo y evidentemente como jugadora y como profesional que me considero, pues quería estar con las mejores. Y bueno, pues como todos sabemos, allí las jugadoras son superestrellas, llenan estadios y fue una de las experiencias más bonitas jugando. Y entre tu tiempo en los Estados Unidos, también jugaste para el Chelsea. ¿Qué aprendiste en tu tiempo en el Chelsea como tu entrenador a Emma Hayes? Pues Emma me conocía de la época en Estados Unidos, por eso me llamó para ir a Chelsea. Fue una experiencia muy bonita. Chelsea es uno de los mejores clubes del mundo y evidentemente que para cualquier jugadora es un auténtico placer. Además, bueno, como ya se sabe, estuve la oportunidad de llevar el número 21 en honor a nuestro capitán, Dani Jarque. Y bueno, pues también explicarle un poco a las compañeras el porqué de ese número, pero el porqué de ese sentimiento y fue algo también, pues, precioso. Sí, esa fue mi pregunta próxima. Sobre el 21, ¿por qué siempre llevas el 10 en tu carrera? Pero en el Chelsea, el 21. ¿Qué significas para ti para llevar ese número, para tener ese placer en el Chelsea? Pues yo creo que el 21 significa muchas cosas, ¿no? Significa también los valores que transmitía Dani, entonces, bueno, pues el poderlo llevar y el poderlo llevar en un club como ese y el poder transmitir lo que significa ese número para los españolistas, pues a mí me parecía algo mágico y creo que a todas les supe llegar con ese sentimiento de pertenencia, como digo, a un club con tanto sentimiento como el español y para mí fue un auténtico lujo el poder vestir ese número. Así que es cierto que yo solo iba a llevar más del 10, tanto aquí como en la selección, siempre que he podido, pues he llevado al 10. Pero en ese momento, bueno, pues, pude escoger el 21, se lo pedí a las compañeras, era muy reciente también lo de Dani y me dijeron que sí. Pues ahora volvemos al presente. ¿Cuáles son tus objetivos personales para la temporada? Todas tenemos muy claro que el objetivo es ascender. Somos un grupo que está muy unido, a pesar de que los resultados todavía no están siendo los que queremos, sin embargo, pues, estamos trabajando muy bien, tenemos un grupo que es muy ambicioso, que es muy competitivo y estoy segura que los resultados llegarán. Yo confío plenamente en el equipo, en las compañeras, en el staff y sé que los resultados van a llegar y el objetivo es claro a nivel personal y a nivel colectivo, que es el de ascender a primera. Y por fin preguntamos a la afición que es NIFCA al español para ellos. Y ahora te pregunto la misma pregunta. ¿Qué significa el español para ti? Para mí significa un estilo de vida. El español es sentimiento, es compromiso, es... Cuando vas al estadio yo siempre me pongo la camiseta y ese sentimiento es único e indescriptible y solo lo pueden sentir los que realmente lo viven de cerca, los que se ponen esta camiseta cada vez que salimos a entrenar, a jugar y es algo que cuando no lo tienes, pues echa de menos. Adriana, muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.